hola cómo les va cómo andan hermoso día del sol uruguay solanas en punta ballena disfrutando unos días impresionantes y dónde estamos miren la cristal beach este lugar increíble que tiene uruguay no se puede hacer más lento una laguna que parece como si estuviéramos en el caribe agua azul arena reposeras lugares para comer y beber increíble poder disfrutar esto aquí en uruguay está dentro de solanas lógicamente eso es cierto estuvimos hablando con ale de liga el gerente general de solanas y nos contó cómo es el servicio en la cristal beach y algunas novedades que pueden disfrutar este año queríamos saber el tema de la cristal beach que la gente viene a visitarla está enloquecida en los veranos contanos un poquito cómo es el sistema bueno buenos días sí bueno a ver voy a arrancar contando un poco la historia no hay un antes y un después de solana con cristal beach y tal vez fue un proyecto en realidad el inventor fue daniel mochón es más me acuerdo cuando cuando vino con la idea le dijimos estás loco vamos a hacer una laguna una playa artificial dentro de solana cuando tenemos la playa a 500 metros y bueno realmente fue un acierto porque es una amenity que hace la diferencia a lo que es el complejo con todo lo que son los distintos desarrollos de solana y año a año la venimos mejorando como usted están viendo en las imágenes creo que el secreto está en que le hemos dado muchas actividades náuticas este año inauguramos los toboganes algo que es espectacular y que la gente ya lo está disfrutando mucho este verano creo que va a ser furor pero también el servicio que brindamos la gente entra a la laguna y ya te damos las toallas tenés tu reposera tenés tu sombrilla tenés dos opciones gastronómicas para poder disfrutar en una punta de la laguna tenemos un parador de dashi que es todo suyo exclusivo muy lindo el otro un tradicional restaurante de playa con buenos tragos con raba con marisco con muchas gastronomía a la plancha lo que es todo el tema de chivito el tradicional chivito es uruguayo todo eso le da algo diferente y bueno realmente la gente lo disfruta y nos elige mucho porque realmente quieren estar cuando uno la recorre la visita es inmensa es maravillosa parece estar en el caribe nos podés tirar cifras de qué volumen tiene de agua que cuáles son las dimensiones bueno a ver son 55 millones de agua es lo que lleva la laguna los técnicos que vinieron bueno cristal lagún es un proyecto exclusivo de chile y bueno cuando vienen los técnicos cuando empezamos con el proyecto no ellos nos decían con esta cantidad de agua se puede abastecer durante un mes a 80 mil familias 55 millones de litros son 55 millones de litros donde pueden abastecer 80 mil familias durante un mes dándole el agua tiene 450 metros de largo más o menos para que tengan una idea para los que les gusta nadar una ida y vuelta son 900 metros de nado cosa que es muy importante la mayoría de la laguna tiene dos metros 45 de profundidad eso te permite hacer muchas actividades náuticas la arena que tenemos es una arena blanca que las trajimos exclusivamente para poder decorar y que realmente sea una playa natural y lo que ustedes están viendo ahora en estas imágenes se lo digo de vuelta para que vean lo que se disfruta y bueno lo más importante también la seguridad que esto brinda no yo tenemos un equipo de guarda vidas profesionales que están permanentemente controlando lo que es el tema del agua las distintas actividades los niños los niños están tranquilos yo me acuerdo que en un momento no sé si se acuerdan hace unos años teníamos el problema de la marea en punta del este que venía la marea roja que teníamos el bagre sapo bueno las aguas vivas bueno acá eso no sucede acá la gente puede disfrutar desde que entra hasta que se van el día y bueno realmente es una diferencia muy importante por lo que es el complejo solana punta del este tener hoy la única laguna cristalina en todo el país no por último si venimos por la inmobiliaria de solanas y alquilamos algunos de las diferentes posibilidades que hay aquí adentro tenemos la chance de tener incluida la laguna bueno a ver es un producto exclusivo para los huéspedes que están adentro del resort tenemos varias modalidades de uso no 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 se puede venir de afuera si no estás alojado en el complejo solana porque bueno no vendemos entrada y no está con ese fin sino que es una amenitima del hotel obviamente los huéspedes que alquilan que trabajan y que eligen su vacación a través de solana tienen acceso a la laguna otros que alquilan de tercero como inmobiliaria de tercero no tienen acceso a la laguna salvo si el propietario que tiene su casa acá o que realmente tiene su apartamento y que quiere disfrutar las vacaciones él también va a tener la posibilidad de poner acceso y disfrutar porque es un inversor del grupo y eso es lo más importante que la gente pueda disfrutar cuando está su vacación por último un mensaje para que la gente venga a solana bueno el mensaje que vamos a tener una buena temporada los esperamos el clima nos está ayudando muchísimo y bueno pueden entrar a nuestra página oficial www.solanavacation.com.we o .ar y ahí puede ver las distintas ofertas las distintas opciones que tenemos nosotros para que estas vacaciones sean las mejores para ustedes muchas esperamos gracias qué triste me emocioné me quedé sin palabras lo que se pierde el teatro argentino impresionante siempre digo lo mismo increíble impresionante maravilloso me encantó pónganle el adjetivo que quieran esto es la crystal beach de solana es algo hermoso yo de pantaloncito largo pero ya me pongo los shorts y me vengo me voy a tirar en los toboganes locos ahí está en esos toboganes locos que recién los inauguraron este año y a disfrutar a disfrutar mis vacaciones con mi familia mis amigos los niños que divertido las criaturitas de dios que acá se divierten y la pasan bárbaro todo esto en solanas en punta del este el impresionante y hospitalario país uruguay nos reencontramos sí que tenemos entre ustedes y nosotros el otro día lo saludó a frank fabrillo y muchos me dijeron no 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 lo hinché pobre que no terminaron bien pero hay mucha agua así que de vuelta frank fabrillo querido hasta pronto te extrañaré adiós hasta pronto nos reencontramos es todo